Yo supo mi vida, solo por tu amor Y te quiero tanto, que no puedo más Yo supo mi vida Y sin más remedio, que esperar que digas Que me amas también Pero tú en cambio Eres caprichosa Y muy orgullosa Sin pensar en mí Yo supo mi vida La terrible pena Yo supo mi vida La terrible pena Yo supo mi vida